Después de las tormentas eléctricas registradas durante los últimos días en Monterrey, le compartimos información importante para usted. Las tormentas eléctricas son peligrosas. Estas son siete cosas a evitar durante la tormenta. 1. Evite actividades al aire libre. 2. No utilice aparatos electrónicos. 3. No protegerse, refugiarse o acercarse a todo aquello que actúe como pararrayos. Un árbol, tendederos, rieles de ferrocarril, maquinaria agrícola, vallas metálicas, postos de luz, pequeñas edificaciones, etc. 4. Evite estar cerca de materiales conductores. 5. No llevar o despojarse. Si está en el campo abierto y le sorprende la tormenta, objetos metálicos. 6. No se bañe durante las tormentas y salga rápidamente de piscinas, lagos, etc. 7. Evite lugares altos. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.